Mariposa de alas rotas contra el huracán Ollanca no son estas cuatro paredes, Ollanca son todas las mujeres que andan aquí Eso es Ollanca y eso no se va a borrar 22 años Donde hemos atendido más de 6 mil mujeres en este centro de atención Es fácil borrar eso de nuestras memorias Que es fácil borrar el hecho de que mujeres puedan subir a una tarima Y poder decir que les molesta y que no les molesta Y que por eso tenemos represión ahorita Ollanca está vivita y comiendo, como dicen Y aunque nos quieran terminar, eso no se va a poder Ollanca hoy, Ollanca ayer, Ollanca siempre Mariposa de alas rotas Ollanca ayer, 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 O